Cachie de Stephen King es el primer libro publicado por Stephen King aunque es el cuarto que él escribió este libro fue publicado en 1974 y cuenta la historia de Cachie una chica que estando en las duchas empieza a sangrar ella no sabe que le pasa piensa que va a morirse y sus compañeras en vez de tranquilizarlas empiezan a burlar de ella le tiran tampones la hacen pasar una situación muy muy fea y muy traumática para esta chica pero hay que tener en cuenta dos cosas primero que Cachie siempre fue objeto de burlas de bullying en su escuela entonces esta situación se prestaba para que todas estas chicas que son sus compañeras de gimnasia se burlaran de ella y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que su mamá es una fanática religiosa que nunca le explicó lo que es la menstruación por eso ella al estar ahí viendo que se desangraba pensaba que estaba muriendo pero en realidad estaba pasando algo que es re natural pero ella no sabía lo que era me encanta que la historia esté contada por medio de testimonios de personas que presenciaron algo malo que pasó porque cuando empieza la novela nosotros sabemos o se nos aclara que pasó algo malo con una tal Cachie nos dicen que es algo muy malo que murió gente que fue algo muy grande para la ciudad que hubo mucho desastre pero no se nos explica bien qué y a medida que se nos van contando lo que pasó con Cachie también se van intercalando ahí como testimonios de los chicos que eran compañeros de Cachie de gente que vivía en la ciudad y presenció eso que pasa al final que se nos revela al final sin embargo ya hace tanto tiempo que se publicó la novela que yo creo que ya todos sabemos qué pasó a mí me ocurrió por ejemplo que yo, bueno esta es la primera vez que leo Cachie pero yo cuando a medida que iba leyendo sentía que ya conocía la historia o sea todo lo que pasó acá yo ya lo conocía porque ya me había autoespoleado la historia varias veces ya me sabía de memoria todo y sin embargo aún así me pareció una historia muy interesante y me enganchó mucho a pesar de que ya sabía cómo iba a terminar todo porque la escena final o una de las escenas finales cuando ella está en el baile de graduación yo creo que aquí por lo menos el 95% de nosotros sabemos qué pasa qué le hacen a Cachie y cómo reacciona ella bueno los sobrevivientes de esta situación son quienes nos van a contar el antes de todo esto la mamá de Cachie es uno de los personajes más detestables de los cuales leí en mucho tiempo es tan sobreprotectora que ella hace que a Cachie le cueste mucho socializar con otras personas y también hacen que los compañeros de Cachie la vean a ella como un bicho raro y también es tan fanática que está segura de que su hija Cachie es una bruja que también es un castigo enviado por Dios y también está segura de que tiene que sacrificarla que esa es la misión que Dios le dio el único villano que tiene esta novela es la mamá de Cachie te dan ganas de decirle sutilmente ya cállese señora siéntese por favor deje de hablar tontera por favor doña me daba mucha pena Cachie porque es un personaje tan tierno es tan dulce tan amable y que tuviera que soportar los maltratos de sus compañeros y por sobre todo de la ridícula de la madre me daba mucha pena me sentía mal por ella y la escena o la parte en donde ella decide ir al baile de graduación por más que la madre se oponga por más que la madre le ordene que no lo haga Cachie decide disfrutar decide que ya no es menos que nadie no tiene por qué no ir al baile de graduación y disfrutar con sus compañeros y pasarla bien aunque sea una sola vez en su vida después de la vida que tiene junto a su madre que está loca no sé pero esa parte en donde Cachie demuestra que tiene amor propio y que va a ir por más que la madre le dé órdenes ridículas de que se quiera rezar en la casa en vez de ir al baile me pareció muy lindo me gustó mucho y bueno ya sin nada más que decir me parece un buen libro pero es el primer libro que publicó Stephen King así que es una excelente opción para empezar a leerlo me encanta de que esté contada de esta forma es decir con los testimonios de los sobrevivientes tiene apenas 255 páginas así que es cortísima yo me la leí en dos días y eso es muy raro de mí porque yo suelo tardar mucho para terminar un libro también es raro que yo relea libros pero yo creo que este libro sí sería uno de esos que releería y el siguiente que voy a leer de Stephen King no va a ser pronto pero sí es el siguiente va a ser El misterio de Salem's Lot estoy tratando de leer sus libros estoy tratando no sé si lo voy a lograr de leerlos en orden cronológico dependiendo de los libros que tenga en mi biblioteca obviamente no sé si lo voy a lograr digo porque capaz que en algún momento me dan ganas de leer otro libro que Stephen King publicó mucho después no sé vamos a ver pero en mis planes estaría leer este y bueno chicos eso es todo espero que les haya gustado el video y si es así nos vemos en el próximo chau